Y nos quedamos hasta que los dotados sean definitivos. ¿Cuáles son los aspectos en los que ustedes van a tener más cuidado, van a estar más pendientes el día de la elección o en estos dos o tres días previos? Bueno, como en toda la misión electoral, vamos a observar el desempeño de las autoridades electorales, de los miembros de mesa, y la libertad que los ciudadanos y las ciudadanas van a tener de emitir su voto, y la cobertura mediática, y eso no cambia de un país a otro, siempre tenemos la misma metodología. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a este proceso electoral? Porque bueno, entiendo que si bien ustedes vienen de una misión imparcial, pues conocen la situación que se vive en Venezuela. ¿Cuáles son sus expectativas de cara a estos días, a estas 48, 72 horas previas al proceso y al propio día del proceso? Pues nosotros no somos políticos, somos técnicos, como dijo usted, consultores imparciales. Entonces, no importa la expectativa que tengamos, importa la observación que vamos a hacer. Por eso yo creo que es mejor ir sin expectativas, observar lo que pasa, y hacer observaciones y comentarios sobre lo que vamos a ver. Pero justamente han podido hablar con los compañeros que ya días atrás fueron al interior del país para manejar el tipo de logística que van a necesitar para poder hacer su trabajo. Sí, de un punto de vista logístico, nos apoyamos a los observadores de largo plazo, que ya están en el país desde varias semanas, y vamos a trabajar bajo la coordinación de ellos. ¿Qué estado le tocaría a usted? El estado de Lara. ¿Sus nombre? Alessandro Jongo, de Italia. ¿Cómo se escribió su apellido? Disculpe, pero... Geta y O.N. No, se lo vuelve a pasar después. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.